Me emborracharé Es mi culpa Sin tu amor Perdido En el licor Loro Tu traición Las promesas que hiciste El viento se las llevó Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme De que no me amas Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Oye Marco Rodríguez Perdido 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 en el licor Perdido en el licor Yo tu traición Las promesas Las promesas que hiciste Por enamorarme Por enamorarme Por ilusionarme De que no me amas Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa 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 Sonora fiesta Y el Copo Loco Julio Velasco Mayrubi Uva Oye, eso dinero A chupar Y a bailar Uva A chequeja A chequeja